Con el objetivo de garantizar el servicio educativo, los funcionarios y especialistas de la UGEL Guaraz realizaron un recorrido por los distritos de Guaraz, Independencia, Olleros y Jangas, donde verificaron la asistencia de los directivos, docentes en los diferentes colegios de la provincia. Según el jefe del área de asesoría jurídica, Wilder Albornozo Robles, manifestó que durante el recorrido realizado por colegios ubicados en la zona sur de Guaraz, Olleros, Jangas, Independencia y Guaraz, las labores escolares se han desarrollado de forma normal sin mayores novedades, puesto que docentes y directores se encuentran en sus respectivos planteles. Ya sabemos que normativamente la huelga ha sido declarada ilegal, que implica que los docentes que no vengan a laborar este día van a ser sujetos a descuento. De acuerdo al reporte de los especialistas, la presencia de los docentes y directores fue al 100%. Asimismo, la totalidad de los estudiantes asistieron al primer día de clases de la semana, según el informe de cuadro de asistencia otorgado por el director de cada uno de los colegios visitados. Invocar a los padres de familia de que envíen a sus hijos, de la misma forma a los directores y docentes, que hagamos el esfuerzo de mejorar la educación de nuestros niños. Esa es nuestra razón de ser nuestro jefe.